De la belleza, de las promesas, Buena gente, tú ya vienes a las dos. ¿Qué quieres ver? Esto te he perdido, Buena viento te lleve, Yo voy contigo. Y si la confianza te deja a ti ya, Si el deseguado no te deja sentir, Cuando la mano venga corrida, Y la luz se te ponga, Muy, muy, muy buenas tardes, Bienvenidos a día a día en su décima temporada, Aquí estamos esperándonos con la Trosti Becarán, Que toca esta noche en otras tiendas, Para pasar una tarde, Espectacular, irrepetible, La Televisión Nacional con este elenco de lujo, La señora Catanía Ferran, El señor Miguel Logueira, Logueiro, Y toda la energía de Mario Padrón, Dios mío, Dios lo conserve, Dios no lo conserve, Miguel Logueira que siempre me olvido decir, El periodista de la gente, Es el título que ha cultivado, El periodista de la gente, 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 ¿Cómo estás? Muy bien, Extraño, Bien, Qué eleganta que está, Qué eleganta, Claro, porque hay que hablar bien, Sí, elegante, elegante, eleganta, Tiene rayas y rayos, Tiene rayos y rayos, Sovash, el pelo, Sovash, el pelo, Tengo la voz, ¿Quién te atiende? ¿Quién me atiende? El pelo, No, perdón, Amor mío, De repente, ¿Quién me atiende? Escuchame una cosa, Ay, horrible, No, de mocos, Pero loba es esto, Señora, Señor, Tengo acá, Todo acá, Todo acá, Todo en la sinusitis, Escuchame una cosa, Esto es mi meigne, Mis zapatos son de Jerry, Boutique de zapatos, Y el pelo, Amor mío, Alta peluquería, Un beso a Mónica Fernández, Y a toda la gente, Amor mío también, Por eso dijiste, Wissam, Por amor mío, Claro, Claro, ¿Vos qué pensaste? Hoy vamos a lograr que, Que Líber nos ponga, Mayería Moore por Stevie Wonder, Opa, Ahora lo buscaron, Ya te lo pedimos, Ya lo está buscando, Líber, Mayería Moore por Stevie Wonder, Si Líber es nuestro Abel Duarte, Nuestro musicalísimo, Porque ya como tiene, Abel Duarte, Jerry, Boutique de zapatos, Bueno, Muy bien, Pero está muy elegante, Pero extrañamos mucho, Por supuesto, Extrañamos mucho, Extrañamos también, Extrañamos, Me imagino como loco, Este, Descelebradamente extrañó, Hoy les decía así, Del chivo de entrada, Que toca a los otros que vengan, En otras tiendas, Mañana también, ¿Vas a ir hoy y mañana? Los dos días, ¿Cómo vas a ir venir mañana a trabajar? No sé, No sé, Ya lo estuve pensando, Porque aunque sean las 4 de la tarde, Vos sos una persona, Un cover ahí, En esos recitales, Es un niño, Además quedo muerto, Porque ustedes están bailando, Yo les pondría una cámara, Quedo echando, Que lo siga, Que lo siga él, Estaría lindo, Porque voy a los camerines y todo, Y estaría buenísimo, Y bueno, ¿No fue la cámara uno de los muchachos? No, Y bueno, Colócate una GoPro, Una GoPro colgada, Que divino, Por todos los pasillos, Para que conozcan los camerines, Estarás con un casco de dinero, Te digo una cosa, Acabo de pasar por la puerta, Atrás tienda, Y no, No había cola, Pero estaba, Venían bajando los, Venían bajando los, Equipos, Los equipos, Exactamente, Tengo que mandar un beso enorme, A Mula Moratorio, Que la otra vez me fui a ver, A Miranda, Y estuve haciendo chinchín, Porque nos invitó, Y le tengo que mandar un beso grande, Bueno, No mandarlo, Directamente, En realidad le dije, No traje plata, Porque vine en taxi, Me conviasco una cerveza, Directamente, Que divina, Pero sabes que, Te debo, Mula, Tres cervezas, Muy bien, A Giménez le había pedido una, Pero estaba Manuela, Y Gimé Barbe, Quedó raro, Estaba Manuela, Y Gimé Barbe, Muy bien, Entonces, Muchas gracias a quien, Al Mula Moratorio, Al Mula Moratorio, Bien, ¿Usted quiere mandar un agradecimiento? Yo sí, Yo sí quiero mandar un agradecimiento, A Ediciones Doble Click, Que me mandó este libro, La Amante, El Evangelio de María Magdalena, A ver si lo tenemos, De Tony Carro, No con Tony Camo, No, Tony Carro, Que no lo leí, Obviamente, Recién me lo mandaron, Así que, Muchas gracias, Muy bien, Bueno, Pero tenemos de todo, La tarde de hoy, Ay, Llegó el Dios, El productor de la gente, El productor de la gente, El productor que todo lo que toca, Lo transforma en oro, Estoy esperando, Ay, Diego Damonte, Se pone celoso, Nuestro productor, Vos también, Todo lo que tocas, Lo hacés, Mierda, Bueno, Basta, Le decían el alquimista, Exactamente, No, No, No a Diego, Sino a la otra persona, Ah, No, A Sorondo, Por favor, A Dieguito Sorondo, Qué placer, Ya llegaron ellas, Ya están las diosas, Dos estrellas, Contame, Contame, Pero son esas estrellas, Que seguramente a ellas, No les gusta esa palabra, Porque son un perfil bajo, Viste, Son muy sencillas, Muy espontáneas, Es un placer recibir en la tarde de hoy, Junto a la mano del mejor productor que hay en el Uruguay, De Diego Sorondo, Muy bien, A Divina Gloria y a María Carambula, Muy bien, Vamos a estar chosmeando en nuestro living, Hace poquito recibimos a dos de las actrices también, De Menopausia, Perdón, Yo, Así que hoy recibimos a dos más, Muy bien, Correcto, Ahora le vamos a apuntar bien las fechas, Y todo lo que, Yo tengo una voz horrible, Te queda divina, Te queda divino el moco, Te queda divino, ¿Qué más, Miguel Noveira? Casi como, Esta tarde vamos a tener además, Esta tarde, Cuéntenme, ¿Usted quiso nacer con alas o sin alas? Ah, La miércoles, No, Pero me gustaría tener, ¿Sí? Sí, Bueno, A mí también me gustaría, Solo las alas, Esa es la obra de teatro de la que vamos a hablar hoy también, Muy bien, Estamos muy teatrales, ¿Qué más, Catalina Fernández? Viene Bigote Loco, Viene Guillermo Ramírez a pelear en la cocina, Porque pelea mucho a Marito Palo, Siempre, Pero aparte, Viene con su columna de misticismo, Peculiaridades, Misterios, Misterios, Misterios históricos, Totalmente, Nos encanta que venga Guille, Muy bien, ¿Qué más Miguel? Bueno, Es un día en el que vamos a hablar de las noches de San Juan, Que se vienen ahora nomás, Se vienen ahora nomás, Este fin de semana, Teresa, Ya nos pasó una simpatía, Hay actividad, Es decir, Va a haber actividad en la ciudad vieja este fin de semana, No sé si van a aprender todo, No sé, Pero usted debe ir, Al quincho de Argimón, Pero sabés que el quincho de Argimón se mudó, Qué divertido, Vamos a conocer, No vamos a morar mañana, Ah, No la conoce, No la conozco, No la vamos a morar, Muy bien, Ahí está Steve Wonder, Pero este no es el tema, El Iber, Este no es el tema, Pero este no es el tema, Pero no importa, Igual nos gusta Steve Wonder, Somos muy del ochenta acá, Gracias Steve, Es un placer tenerte, No me pongas Justin Bieber, Poneme acá, Steve Wonder, El Justin Bieber además no conocemos nada, Queda mal, Delata nuestra edad, Aparte de todo eso, Aparte de todo eso, Quiero decir que en este programa, No sé cómo hacemos, Hacemos magia, Pero tenemos al dios del cucharón, El señor Marito Padrón, Muy buenas, Buenas tardes, ¿Cómo andan ustedes? Bien, Me alegro, Y no saben todo lo que tengo, Miren lo que es mi mesa, Todo lo que tengo, Porque hoy voy a hacer algo delicioso, Una felloada, Y le vamos a agregar, Obviamente que, Pechito de cerdo, Panceta, Carne de la mejor, Debe que lo carnes, Boñato, Zanahoria, Chorizo colorado, Vamos a agregarle también, Zapallo criollo, Le vamos a poner naranja, Muchos condimentos, Y qué más, Acá tengo cocinando, Los porotos negros, Y los garbanzos, Que también tengo ahí, Le vamos a poner vino blanco, Y lo voy a hacer en esto John, Porque si no, No va a entrar tanta cosa, Que le vamos a poner a esto, Pero lo van a ver más adelante, Porque va a quedar, Súper deliciosa, Pero hiper rica, Así que, Yo me voy a poner a picar, Ya panceta, Que Gali, Mirá, Si la viera, Mirá que divino, Panceta ahumada, Que también le vamos a agregar, Así que yo me voy a quedar por acá, Y nos vamos a ir al living, Viste que a veces las comas, Juegan su papel, Acá tengo los porotos negros, No es lo mismo que tengo los porotos negros, Claro, No, No es lo mismo, No es lo mismo, Hay que tener mucho cuidado, Bueno, Dos, Está bien dicho, Dos divas del Río de la Plata, Pensé que se trataba de cieguitos, Mi amor, Antiojo negro, Susana, No, Quedan muchetas, Con este aplauso, Yo le voy a decir, Un aplauso para mí, Para ustedes, Divina, Yo no debo decir que estoy conmigo, No te emiten los ojos, Y mañana tenemos función y pasado, Y me tengo que maquillar, Entonces me dijeron, No te maquilles, No te maquillo, No, No, Pero sobre todo para cuidarte para mañana, Y está muy bien, Para mañana y el sábado, Por eso, Sí, Varias funciones, Bueno, Primero que nada, Las hemos visto muchísimo, Para nosotros los uruguayos, Bueno, No le voy a hablar a María, Que es sangre uruguaya, Corre por sus venas, Este, Pero, Te hemos visto toda la vida también, Divina, Y de verdad que, Tu persona, Miles de tus personajes, Nos quedaron así en el corazón, Ahora yo te iba a pedir, Yo le decía, Disculpa, De ninguna manera, Por lo que dijiste, Es verdad, Es una Believer, Y yo dije, No me pongas Justin Bieber, Me rechaba todo, Y por qué, ¿Y por qué sos una Believer vos? Porque me parece un artista increíble, Justin Bieber, Sí, Absolutamente, No, A mí, A mí porque no me va, No es que lo, No sé, Estoy diciendo que no sea un buen artista, Pero como que no me va, Yo lo amo profundamente, Y lo admiro como artista, Admiro la gente con la que trabajan, Los productores, Todos los, 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 Cuando él presenta a otros artistas, Ahora por ejemplo, El último amigo de Justin, Es de Chance the Rapper, Que ganó tres Grammys, Olvídate, Te convence y lo empezás a amar, Porque a mí me pasa que no me gusta, No me gusta, Es un nene que a los tres años, Multi instrumentista, No solo que mi hijo lo adora, Y me enseña música a mí, Y yo, Trato de acompañarlo lo más que pueda, Y me enamoro, Después de la obra de ese artista, Hay que conocer, Un obra de la ignorancia, Muchas veces, Tal vez uno escucha, El tema del hit, Del momento, Y también porque él, En medio antipaticón, Claro, No es un tipo entrañable, Lo ama, Lo ama, Porque no es entrañable, No es entrañable, Libby, Chicas, ¿No será que ustedes no son? Mira, Me amaste, De ninguna, De ninguna manera, De ninguna manera, Confieso que por ejemplo, En mi caso, Me he pasado algunos fines de semana, Hace unos años, Mirando a Lady Gaga, Claro, Lady Gaga, Yo te veo re Lady Gaga a ti, Me di cuenta, Por qué en pocos años, Es quien es, Es porque uso gafas, Pero también te digo, Que he tratado, De que me guste un tema, De Beyoncé, Y no le encuentro, No, No, Es que, O te llega al corazón, Y no le encuentro, No hace falta que te, Bueno, El arte es así, Viste, Claro, Yo no puedo desgastarme la garganta, En explicar quién es Justin Bieber, Si te llega, O no te llega, Ya es un tema del corazón, De cada uno, Totalmente, Yo soy del team Timberlake, Y ella es del team, Claro, Justin Timberlake también, Ni te cuento Stevie Wonder, O sea, Pero bueno, Que se yo, Hola, Divina Gloria, Estamos acá, Montevideo, Divina, Vos sos muy Cindy Loper, Aparte, Vos tenés ahí, Como una mezcla, De muchas mujeres también, Y Madonna, Y de Madonna, Obvio, Y Maradona, No, Maradona jamás, Y Catita, Y uno es una mezcla, De todo lo que puede, Catalina a veces me dicen Catita, Sí, Catita, Mi hija es Catita, ¿En serio? Ay mira eso Marín, Ay que divina, Solo una mezcla de lo que se puede, Que se yo, La pasa que cuando uno admira, Cuando admiras, Incorporás cosas, Claro, Incorporás, Y de repente yo veo a Madonna, Y dije, Pero realmente me copias esa foto, Ay que buena foto, Esa foto es increíble, Esa foto la saco, María de vos también tenemos, Ahora te vamos a mostrar, No, 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 Esa foto de Machado, Ay también con Machado, Ustedes son vivazos, Yo no tengo ni una, Ay, Ay, Qué lomo, Hace cuánto fue esa foto, Lo mazo, Esa la hizo, Esa la hizo, Muy mayor, No me acuerdo, No, No digas disparate, Muy mayor, María, No pudimos, Qué buen trabajo, De producción, Qué buena foto, Pablo Vega, Qué genios, Ay no quiero ni verlas, No, Porque, Una foto, Una tosta, Es algo, Como el cola, En serio, Bueno, Es que tenemos gente fotogénica, En qué momento de su vida está, María, En qué momento de tu vida estás, Como mujer, María, Mira lo que es esa onda, No podías más, Extraño a mis rulos, Ay con mi catita, Esas catitas, Ay que grande, Que linda, Sí, ¿Cuántos años tiene? 30, ¿Qué edad la tuviste? A los 18, Claro, Qué placer, Son amigas, A los 8, A los 8, Bueno, Tu padre se tuvo a los 22, 23, Mi padre a los 23, Y a mi hermano a los 20, Muy jóvenes, Y vos hiciste lo mismo, Los rulos, Igual era otra, Bueno, Ahí está, Vos no te mires, Porque nosotros no nos damos cuenta, Mirá, Mirá, Ay, Qué linda, Esa es mi amiga, Es divina, Contame, María, Y después le cuento a mi, En qué momento de la vida, Estás como mujer, En un momento muy copado, Estoy disfrutando mucho, Con mujeres arriba de un escenario, Hablando de lo que quiero hablar, Divirtiéndome, Haciendo una obra que nos encanta hacer, Y con mujeres copadas, Bueno, Divi, Somos amigas hace mil años, Pero, Las otras, Se armó, Se armó un equipo divino, Con Marta González, María Valenzuela, Ernestina Paez, Y es un momento muy glorioso, En el sentido de, De que, Cuando uno se va poniendo grande, Se amiga mucho con uno, Uno mismo, Con su historia, No quiero generalizar, Pero me parece que si, Si vas por ese lado, Te la empezás a pasar realmente bien, Mejor, Hay como, Hay como una pausa, Hay menos exigencia, Hay algo que está muy bien, Y, Entonces, Eso conjugado con, Con hacer un trabajo que te encanta, Hablando de menopausia, Además que es como, Oh, La menopausia, La menopausia, Nosotros, Nosotros, Claro, Está todo bien, Listo, Ya fue, Te la contamos muy, Que se van a reír mucho, Ojalá vayan ustedes, Te la contamos, Que te vas a querer que te venga, Que te deje de venir, Esa liberación, Porque una lo ve como una liberación, Mi personaje, Melina, Lo ve como una liberación, Hay diferentes, Si, Si, Cada una se lleva con la propuesta, De diferente manera, Eso es lo que le pasa también, A las mujeres que ven la obra, Digo, Porque la mayoría del público es femenino, Pero, Obviamente que, Que los hombres también disfrutan un montón, Pero se identifica mucho con cada frase, O con cada, Viste, Ay, A mi me pasó como tu personaje, Ay, A mi me pasaba, Y las amigas se dicen, Te acordás cuando te pasaba una cosa u otra, Y aparte es muy musical también, O sea que, Es una comedia musical, Entonces también eso hace que la obra, Este siempre arriba, Porque la toma como un algo terrible, No hay cuarta pared, Entonces siempre estamos con el público, Y hay, Y cada una tiene su momento, Su monólogo, Y entonces, Si bien, Somos, Personajes, Topadoras, De ficción, Si bien somos topadoras, Y bueno, Pero eso habla mucho de lo que va a ser la obra, No, Pero porque, ¿Sabes qué pasa? Yo a veces digo, Para, Era 12, Porque como que se multiplica la energía, Se pone como súper intenso todo, Y digo, Pero acá no es que bajan, Tres bolas de espejos, Entran 40 maricas, Salen las plumas, Entra el conchero, Sale el tetero, Y que no hay verdad, O sea, Acá somos, Todo el tiempo, Las guerreras, Así como podemos, Con la voz, Como está, Manteniendo la obra allá arriba, Y irá cantando como los niños, La música ha sido tu vida también, Así que, Como canta esta mujer, Ay, Por favor, Ya se viene a la obra, No, Sí, Me encantaría, A veces una faceta que capaz no, Me la perdí tanto, No, Pero todas, Todas cantamos, Todas tienen intervenciones musicales, Muy buenas, Pero es muy difícil hacer, Un musical, Cuando vos decís, Marta González, Viste actrices, Iconos de la telenovela, María, Y de repente las ves cantando, Bailando, Como si fuera que manejan el género, Como si fuera, Y aparte Marta González, No tiene la misma edad que ustedes, O sea, También hay que valorar eso, Es mucho más joven, Es mucho más joven, Es como se la banca Marta González, Qué divino, Qué placer tener eso, Y Ernestina, Que también es como, Como un descubrimiento, Como una revelación, Es nuevo para ella totalmente, Es la segunda obra que hacen, Claro, La gente las mira, Porque además dicen, Ay, Es tan flaca como me parecía, Y es que es linda, Viste, O sea, Todo lo que debe pasar, Por la cabeza de él, Pero con un amor, Y con una carcajada, O sea, Si se van muy arriba, Se van muy arriba cantando, Está muy bien, La pasamos muy bien, Estamos esperando noticias, De la gente de Positos, ¿Por qué? De Canelones, De Canelones, De Malvinas, No, Vienen toda mi familia, Los de Pelotas, Los amo, Vienen toda mi familia, Porque queremos que todos los uruguayos vengan, Y las uruguayas, No, Pero van a ir sin lugar a dudas, Obvio que sí, Capito, Vime despacio, Y estoy como un tenis, Va y viene, Va y viene, Yo quiero que vos también, Yo les tengo preguntas para hacer, No, Pero la música fue parte de tu vida, Es, 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 Pero también grabando discos, Sí, Grabando discos, Pero ya hace unos años, Que no está grabando, No, mira, Sí, Lo que pasa es que el tiempo, Es un loco que pasa volando, Yo grabé, Demasiado rápido, Sí, Demasiado, Me parece que fue recién, El último proyecto, Que se llama Shalom Baby, Que el esqueleto, Digámoslo con una vertebral, Son tangos en idish, Pero no hay solo tangos en idish, Hay canciones en portugués antiguo, En inglés, Hay dos momentos musicales, Solos de piano, Una versión de libertango, De Piazzolla, Tremenda, Angel Eyes, Emocionante debe ser, Y ya hace siete años que lo grabé, Y a mí me parece como que todavía, Todavía tengo tela para cortar de ese disco, ¿Viste? Cuando decís, Es como irresistible el repertorio, Y cuando lo toco en vivo, Cuando lo tocaba con los músicos, Era increíble, Si lo tocás a las cuatro de la mañana, En Los Ángeles, En Tel Aviv, En Rosario, Siempre gusta, O sea, Fue porque es así la creación de Dios, No porque yo tengo ahí que ver, Pasó así, O sea que en el 86, 87, Cuando estabas con aquellos grandes, Hablabas realmente en idish, Sí, Ay, Me encanta, Yo te iba a decir que me hablaras un poco así todo de corrido, Porque eras una, Cuando estabas con portales, Y me sale de repente una palabra en inglés, Porque no adormí, ¿Se nota? Y porque soy polígrata, Claro, Se me sale como el chip, Ese ejercicio de hablar así, Cuando hablabas, Y aparte tenía 40 años menos que ahora, Pero sí, Corte, De nuevo, No, 40 no, 30 no, 30 no, 30 no, 30 no, 30 no, 30 no, ¿Decidieron ser madres o la vida o Dios se los ofreció así en un momento que dijeron, Bueno, Yo locamente decidí ser madre y tenía 17 años, Porque a mí me dicen, Ah, Claro, ¿Quedaste embarazada? No, Yo, Ay, Ya viví mucho, Ya probé drogas, Ahora quiero ser madre, Mira, Mira, Chiquita, Loca, Pero no me arrepiento absolutamente de nada, Porque no me imagino mi vida sin Cata, Claro, Por supuesto, Pero, Y después, Bueno, Lo mismo me pasó con mi hijo Vito, Pero ahí ya tenía 33, Claro, También decidimos, Pero a los 17, Loquita, Increíble, No, No sé si loquita, Muy madura también, Mirá que, No sé, No se me pasaba por la cabeza la 17 ser madre, Eso es una decisión, No sé si es tan loquita o demasiado madura para tu edad, Pero no es, Digamos que no es lo que, Bueno, Quién dice que es o que no es, Tal cual, Pero hay, Antes, Antes como que mi madre fue madre, De su rechica, 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 Después hay como un parate, ¿Viste? Como una meseta de 38, Que fui yo madre a los 38, A los 38, Sí, Sí, Yo también fui madre grande a los 38, Madre y padre, Madre y padre, Madre y padre, Porque ya como muy, Muy grande, Ya como grande, Chica, Chico, Dije vamos, Si no es ahora, No es nunca, Pero yo pensé que madre y padre, Porque lo habías decidido, Capaz había sido, No, Yo tengo, El papá de mi hijo es amor de mi vida, Ah, Listo, Amor de mi vida, Que está en el cielo, Y que fue un músico increíble, Amexane, De todos tus muertos, Pero, Lo digo ya como cuando, Viste, Ya estás grande, Y bueno, Venga, Porque si no es ahora, Claro, Y tuviste la gracia, Hay mucha gente, La gracia divina, Que dice que quiere tener, Capaz no puede, Y en tu caso, Teniendo en cuenta, Quien era tu padre, Música, Les hizo estudiar música, Ustedes también o no? Mira, A mi padre, Eso se lo legó a los varones, De la familia, Un odio, No, Pero yo, Yo en realidad, Tocaba, Traté de aprender bajo, Aprendí solo un blues en la, Y abandones, Porque me pesaba el instrumento, No, No, Además el bajo, Te rompe los dedos, Los primeros meses, Te lastimó todo, Pero me encanta, Me gusta mucho, Aparte, No se hace el oído, Que tiene la cara en maría, Claro, Es una bestia, Pero, Pero la verdad, Es que, Mi hermano Gabriel, No estudió nada, Y toca todos los instrumentos, No, No puedo creer, Porque papá es un estudioso, A los 14, Ya era concertista, No me da miedo, Que lloro de vuelta, Hoy a la mañana ya lloré, Lo extraño mucho, Esa sensación, Es como que no se calma nunca, Y no, Aparte no hace tanto, No, Por supuesto que no, No hace ni dos años, No, Vos sabés que te voy a contar algo, Para que lloremos en conjunto, Estaba mi mamá, Internada, Estaba Berugo internada, En el mismo lugar, Y yo me iba de un piso al otro, Y había otro amigo, Como un colega, Y yo decía, ¿Por qué no se mandan una zapada? Y yo, Después falleció mi vieja, Falleció Berugo, Y qué loco que estaban ahí, ¿No? En el sanatorio, Para la amistad de ustedes, Es como que también, Es algo que es para pensar, Sí, Todavía no nos sentamos a hablar de eso, No nos sentamos a escucharlo cantar, No, No quiero ni hablar, Hablar cosas de mi vieja, Que nos cagamos, No, Terrible, No hablemos, Pero no nos odies, Porque te vamos a mostrar algo, A ver, A ver, Al gaucho que cría ovejas, Lo llaman el ovejero, Al gaucho que cría ovejas, Lo llaman el ovejero, Y al que arma fardos de paja, Todos le dicen, Tenga cuidado paisano, Al cerrar la banderola, Tenga cuidado paisano, Al cerrar la banderola, Porque si se rompe el vidrio, Se va a cortar, ¡Muy buenas tardes! Pero que elegancias, Tan espectaculares, Mónica y Karina, A ver, Déjenme pensar, ¡Pelo de conejo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Era pelo de conejo! ¡Sí! ¡No se rían! ¡En serio! Ahora la verdad, Es la primera vez que veo Un conejo rayado, Yo no había visto nunca. Cuando ves esta televisión, ¿La entendés o...? Es más o menos como la mía, Tienen los mismos botones. No, no estoy hablando de esa, No te vengas a ser gracioso acá conmigo. La televisión vivió de nosotros, Chiche, Una semana. De vos, No de mí, Yo no tengo nada que ver. ¿Qué otra ventaja está? En un momento que diagnostican la enfermedad, ¿Qué estabas haciendo? Estaba esperando que me diagnostican la enfermedad. Un gran momento. Para nosotros, perdonanos, Pero era imposible no hacer algo, Porque también para tenerte a ti, Es como recordarlo a él. Seguro. Y es como un honor también. Ya lo sabía cuando me subí al buque bu. Que esto iba a ser medio terrible. Pero hablemos de menopausia show, Porque para eso están acá también. Igual me encanta hablar de papá, Y les agradezco mucho, Y agradezco mucho a todos, Acá y en Argentina, Como lo quieren. Como lo quieren. Lo quieren tanto que... Igual debe ser de los pocos Que tienen unanimidad. Sí, sí, es igual. Todos somos los que estás expuesto, Un poco más querido. Bueno, Ahora que es casi inexplicable, El amor de los papás, Como... Qué fuerte, ¿No? Para una mujer el amor de papá. Ah, Los papás es la vida. Eso sí, ¿eh? Yo encima cumplo los años El mismo día de papá. Guau. Mentira, Dios mío, querido. Un plomo, sí. No, no es un plomo. Las dos, con razón son amigas, Son súper emotivas las dos. Como que hila muy fino, Va mucho a los sentimientos, A lo familiar. Han tenido familias también, Como súper... Sí. Y aparte tenemos... Tenemos como flor de pie. Sí, tenemos nosotras como una unión de toda la vida, Como un hilo dorado. El hilo rojo de la pareja. El hilo rojo de la pareja. No, no, dorado. Que Marí de repente me dice, Mira esta foto, TAC, Hace un cumpleaños de ella de 20. O mira lo que me escribiste hace ocho años, Cuando en el mundial le puse, Dale, Vamos, Hoy veníamos para acá, Y viste que Facebook te recuerda a las dos. Sí, por supuesto. Entonces había un recuerdo que Dini me decía, Vamos, Botija, Del, Del mundial anterior, Del otro. O sea, Ocho años. Sí, claro. O nueve. No somos de hablar. Por teléfono y nada. Pero hay una historia como... Cada vez que nos vemos es como que siempre ya nos vimos ayer. Todo fluye de una manera hipernatural. Sin nada que explicar ni nada. Y cuando hablaban de menopausia, ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de ficción En lo que hace cada una? Mirá, Yo a menopausia la fui a ver a Mari, La fui a ver la obra, Primero la vi sin saber que la iba a hacer. Ella la hacía con otras dos compañeras de lento, Que eran Ana Costa y Silvia Cutica. O sea, La obra ya estaba escrita. Y yo dije, Guau, Le digo, María, Qué actriz que sos, Cómo sos de genia, Qué divina, Qué esto, Qué todo. Y de repente estoy yo haciéndola con ella. Buenísimo. Qué placer. Una locura. Qué placer. Bueno, Que lo disfruten. Uruguay está con muchas ganas, Todos los uruguayos, De irlas a ver. Este programa llega muchísimo al interior de nuestro país, Así que también existe la posibilidad en Red UTS. Me imagino, Diego, ¿Dónde anda Sorondo? Diego, No nos abandones, Tú no podés estar distraído acá, ¿Eh? No. Que no te hacemos entrar acá de casualidad. ¿Qué les parece Diego Sorondo, Chica? Lo máximo. Muy bien. Lo máximo. Era lo que queríamos saber. Porque también hay una realidad. Está lo máximo. Y más allá, Está Sorondo. Está Sorondo. Es una prueba que hacemos sin red en todos los programas. Es decir, Porque un día hay que para decir, Tampoco tanto. No, ¿Qué le querías proponer? Acertamos en todo. No, Quiero que me recuerde horario, Fecha todo perfectito. Nosotros sabemos igual. Es que buenas actrices que tienen Diego. Buenas alumnas. Porque mañana viernes estamos 21 horas, 21 horas en el Teatro Metro, Y sábado 20 horas en el Teatro Metro. 20.30. 20.30. ¿Vieron que tienen que estar sonando cerca? Yo les dije, Tienen que estar sonando cerca. Ese era el Teatro Metro, Mañana viernes a las 21 y el sábado 20.30. 20.30. Y los esperamos a todos con mucho amor, Porque la verdad que lo hacemos con mucho amor Y muchas ganas, La pasamos muy bien. Y salimos carísimas. Y la gente lo debe recibir así. María y Marta cuando vinieron, Estaban tan felices. Y además que digo, La gente de técnica, Guido en el sonido, Jorgito en las luces, Elenita en el vestuario, Fabricio como asistente. Somos Guamando Caballé. Y sí, Porque de pronto somos 11 personas conviviendo. Por supuesto. Viajando. Esta es parte de una gira, Que por ahí estamos 14 días lejos de casa. Es muy importante, Claro, La empatía que hayan. En el momento de actuar, Es donde ahí velás y decís, Qué bueno. Está rodeada de esta gente. Esto era, A esto vine, Para esto vivo. Qué lindo. Bueno, Para nosotros ha sido un honor, Que hayan venido. Gracias. Gracias. Las entradas entonces en Red UTS, Dije bien, O en sala también. En Habitat. En Habitat. Muy bien. Bien, Habitat. Habitat. Que hay uno por cada cuadra, Me dijeron. Sí, No hay pretexto. Y como están en el interior del país, Que también dije eso, Que la gente la puede sacar, Y ya viene con sus lugares. Si estás a 500 kilómetros, Lo reservas y ya venís con la entrada. Vengan, vengan. Seguro que van a venir. Y tu familia va a estar feliz, De verte tan cerquita. Nos vamos a una pausa. Sí, y gracias muchachas. Muchas gracias, querido. Gracias. Un placer. Nos vamos a una pausa. Recién comienza Día a Día, Junto a vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!